Pase cada día tratando de ser un poco más sabio de lo que era cuando se despertó. Si vive lo suficiente como la mayoría de la gente, obtendrá de la vida lo que se merece. Yo conocí a los intelectuales más imponentes, como es natural, en los libros, no en el salón de clase. Tiene que quedarse dentro de lo que yo llamo su círculo de competencia. Tiene que saber lo que entiende y lo que no entiende. No es importante lo grande que es el círculo, pero es muy importante que sepa dónde está el perímetro. Es notable la cantidad de ventajas a largo plazo que la gente como nosotros ha obtenido al tratar de ser consistentemente no estúpida, en lugar de tratar de ser muy inteligente. No hay mejor maestro que la historia para determinar el futuro. Hay respuestas por valor de miles de millones de dólares en el libro de historia de 30 dólares. Mientras tenga un libro en mi mano, no siento como que estoy perdiendo el tiempo. Saber qué es lo que no sabes es más útil que ser brillante. La gente trata de ser inteligente. Lo único que intento yo hacer es no ser idiota, pero es más difícil de lo que muchos piensan. En toda mi vida no he conocido gente sabia que no leyera todo el tiempo. No tiene que ser brillante, solo un poco más sabio que los otros chicos, en promedio, durante mucho tiempo. Desarrollarse en un autoaprendizaje de por vida a través de la lectura voraz, cultivar la curiosidad y esforzarse por ser un poco más sabio cada día. Tiene que tener un interés apasionado en conocer por qué suceden las cosas. Esta forma de pensar, mantenida durante largos periodos de tiempo, mejorará gradualmente su habilidad para centrarse en la realidad. Si no tiene esta forma de pensar, está destinado a fracasar, aunque tenga un coeficiente intelectual alto. ¡Suscríbete al canal!